TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Se presentaron con prendas oscuras, con pasamontañas, intimidando con armas a las personas. Encapuchados atracaron a los ocupantes de varios carros en la vía entre Veneza y Bolonbolo, con troncos los obligaron a detener los vehículos. Finaliza audiencia que busca establecer qué pasó con los desaparecidos que estarían sepultados en terrenos de Hidroituango. Hasta las FARC fueron llamadas a dar testimonio. Liquidan otra EPS en Antioquia. EmdiSalud atiende a 90.000 usuarios en Urabá. Nueva encuesta muestra cómo está la intención de voto para la gobernación de Antioquia. Misión de observación electoral revela nuevo mapa sobre el riesgo que representan la violencia, el fraude y las intimidaciones para la próxima jornada electoral. Hay Vida en la Vía, campaña de Corantioquia para proteger a las especies que cruzan la carretera entre Camilo C. y Medellín. Todos tenemos un talento. El problema es que hay personas que no lo intentan sacar y dar lo mejor de ellas. Les presentamos a Emiliano, el niño que a los ocho meses sabía el abecedario y a los seis escribió un libro guía para padres con niños con talentos excepcionales como el suyo. Envigado ganó partido crucial ante Jaguares en su estadio. Con pocos deportistas, Antioquia espera retener título nacional de bolos en categoría menores. La importancia de los chequeos en las mascotas y qué hacer para evitar el miedo al veterinario. La dinastía vallenata Orozco sigue viva. Hoy la propuesta musical de Juanca y José Darío Orozco. Esto y más en Nuestro Postre.